No se abrazura Báilalo, rosa, lo muévelo Vamos a recordar Y para todas las mujeres trabajadoras ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? Que levante la mano a las mujeres cambiadoras Que hay para palindos de arriba Las cosas como están Que los dos hemos perdido Y por no saber mi alma Y por haberte querido ¿Para qué quieres continúa? Si te anunciará lo mismo Sensuario, 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 sensuario Y ya nada podrá unirlo Cuéntanos como dice Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Lo mismo que duro de mal ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Que, 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 que Para gozar el libro Listo Tú te adentro a mi cariño Y te adentro a mi cariño Y te adentro a mi cariño Dimea Se cansaron el cielo Y seguimos Y seguimos Y seguimos No paramos Y seguimos No paramos Y seguimos No paramos Todo el mundo con la palma Para arriba Para arriba Para arriba Arriba las mujeres, y donde están las mujeres, donde están las solteras, donde están las que mandan, donde están las que toman Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Un saludo para Caira, con mucho cariño, Cairita Un saludo para Caira Un saludo, Cairita Preséntame, Cairita Cerrado mi soledad, cuando tuya nace, y teniste tu calor, de mi separación Yo sigo hoy, por dicha y te dura, y por eso soy feliz, de tenerte a ti No te dejaré por ti contigo, yo lo tengo todo, todo Eres quien me da vida, quien me da amor No te dejaré por ti contigo, yo lo tengo todo, todo Eres quien me da vida, quien me da amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Y a ver, ¿dónde están los amigos Lupo? Lupita y Clarita Para Lupo, Lupita y Clarita, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Salvo mis soledad cuando tú llenaste Y me diste tu calor, me diste pasión Y dolor por dicha y tu duda Y por eso soy feliz de tenerte aquí Yo te dejaré porque contigo yo lo tengo todo Todo Eres quien me dio la vida, es quien me dio el amor Yo te dejaré porque contigo yo lo tengo todo Todo Eres quien me dio la vida, es quien me dio el amor Así Toma Lleva Ahí Soy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Soy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Soy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Soy enamorado, 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 estoy enamorado de ti Enamorado, enamorado, enamorado Sigue la copia sabrosa, sigue el espectáculo, sigue el sabor y ahora Y con más sabor, pegateles, sigue la línea Ahí es Julka, ¿quién es esa? Con los pasitos prohibidos Vamos Julka, tú eres, tú eres El parecer es profesor de la aventura allí Yo lo conozco, yo lo conozco No quisiera salvar a mi amor, esa distancia Con los amigos hasta aquí, que no diré a los dos Tendría nadie, con tu vida, sabrá que siquiera hay un mujer Vengo nuestro amor, te lo pido por favor Yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco Con tu vida, que no diré a los dos, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco Con tu vida, que no diré a los dos, yo lo conozco, 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 yo lo conozco ¡Chachay, Dios mío, qué calor! ¡Chachay! Yo quisiera ser como el bar Yo que te pise la que vinieras a bailar Para poderte retener ante el fin Mi amor ¡Seguimos! ¡Ay! Y ahora Me reclamaron la música de Carazón Serrano Vamos a bailar y a gozar ¡Eh! ¡Báilalo! Baila el igorzano, muévelo, muévelo Saca tu parejita y ponte a gozar, ponte a bailar ¿Y dónde está el lupo? ¿Dónde está el amigo lupo? ¿Ya se fue? ¿Aquí es lupo? ¿A dónde vas? ¿Y dónde está lupita? ¡Lupita! 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 Y me siento enamorado Cada día Así es Hazme el corazoncito Hazme el corazoncito Corazón, corazón Ahí está Ahí voy, ahí Se acude, se acude, se acude Se acude Con cuarta pasión Mi fuerte reír Se da el conocido Con mi amor seguro Soy el adentro Que yo me pagaste Amor, comprensión Amor, comprensión Mi fuerte reír Como al sol Estás separado Y así lo canto Se acude Con el cielo Se acude En el camino Se acude Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltita Una vueltita Ahí, ahí, ahí Mueve, mueve Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo Ya no Para bailar y gozar Gracias Ahí, gracias Dos, tres Que sean tres Por favor Sal, colero, sal, colero, sal, colero Sal, colero, sal, colero, sal, colero Sal, colero, sal, colero, sal, colero Y así lo que no Se acude Y moviendo la cinturita Y moviendo las cinturitas Y dale Y dote Ay Pero que rico el sabor Ay Dios mío Las palmas ¿Y dónde está la mujer? Arriba la mujer Arriba las solteras Báinelo, báinelo Arriba las solteras Báinelo, báinelo, báinelo Y me da la mujer Y me da la mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Clarita? ¡Gracias! 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 no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo ¡y lo puedo! ¡ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Claro. ¿Qué tal para bailar? Bueno, quiero pillar un saludo reiterado para los amigos para Lupo. ¿Dónde está Lupo?